Y mientras sigue el aumento de contagios, hay luz verde para los protocolos de reactivación del transporte intermunicipal. ¿En qué va ese proceso? Cuéntenos, Rafael. Mateo, pues el gobierno ahora le dio la facultad a los alcaldes y a los gobernadores de que presenten la solicitud de las rutas de origen y destino para que el Ministerio del Interior apruebe estos proyectos pilotos. Por medio de esta circular conjunta, el gobierno le da vía libre a los alcaldes y gobernadores para la reactivación del transporte terrestre. Los coordinen desde el punto de origen hasta el punto de destino de las rutas que podrán movilizarse. De dicha solicitud, hecha por dos o más municipios, deberá ser presentada ante el Ministerio del Interior, quien la evaluará. La Asociación de Transporte Terrestre Intermunicipal celebró el avance. Ya nos encontramos preparados, llevamos más de dos meses trabajando en el tema de protocolos de bioseguridad en nuestros vehículos con relación a nuestros usuarios y con la protección de nuestros conductores. Sin embargo, hacen un llamado para que no sean solo pilotos. Lo que hay que hacer es una reactivación gradual e inmediata del sector de transporte, pues están dadas las garantías. En Cundinamarca, por ejemplo, en ocho de las quince provincias ya se ha reactivado progresivamente el transporte. Nuestras dos terminales de transporte, Cusagasuga y Girardot, ya están en funcionamiento y tenemos seis centros de despacho o centros logísticos de operación de transporte público en cabeceras municipales en funcionamiento actualmente. No hemos tenido inconveniente. Recordemos que es indispensable garantizar el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, tanto de usuarios como de las empresas.